Quiero que invitarlos al libro de Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Versículo 5 Dice así la Biblia Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus Fuerzas Hay una versión que dice Ama a tu Dios Con todo lo que piensas Con todo lo que eres Y con todo lo que vales Otra versión dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todo tu poder La Torah dice Ama a Elohim Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todos tus recursos De las tres Me gustó la primera Ama a tu Dios Con todo lo que Con todo lo que piensas Con todo lo que eres Y con todo lo que vales ¿Cuándo ven que valemos Delante de la presencia Al Señor? Somos hijos de Dios Amarás al Señor El hombre expresa Su amor a Dios Al cumplir Sus mandamientos No existe comparación Entre aquel Que sirve a su amo Por amor Y el que lo hace Por temor Hay diferencia Entre el amor Que se sirve Con amor a Dios Y que se sirve Con temor El que actúa Por temor Hará las cosas A su my way Para los que no saben inglés My way significa A mi manera El que actúa Por temor Hará las cosas A su manera El que actúa Por amor Hará cualquier Sacrificio Por alcanzar Ese amor Hará cualquier Sacrificio Por Alcanzar Ese Amor Cuando uno Lee esta palabra Aquí hay una orden De Dios Amarás A Jehová Tu Dios No es Trata de amarlo No dice Esfuérzate Por amarlo Sino que es Enfático Es una orden Amarás A Jehová Tu Dios Con todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus Fuerzas Entonces Entonces ¿Cómo ¿Cómo se puede Amar? ¿Cómo se puede Amar? ¿Cómo se puede Amar? A alguien Que se nos Ordena Que tenemos Que amar Como obligándonos A amar Por qué Dios quiere Que lo amemos A Él Con todo Nuestro corazón De toda Nuestra alma Y con toda Nuestra fuerza Porque Él Quiere Porque Él quiere Que cada vez Que tú leas La palabra Tú puedas Ver Las grandezas De Dios Que cada vez Que tú lees La palabra Tú puedas Ver el poder De Dios Y al ver La grandeza El poder Toda la magnificencia De Dios Yo pueda Amar A ese Dios Es como el matrimonio Cuando uno Le dice A la esposa Estaré contigo En las buenas Estaré contigo En las malas Estaré contigo En la enfermedad Estaré contigo En la sanidad En la pobreza Y estaré contigo En la bendición Entonces ¿Cómo Isaac Dice que primero Se casa Y después Ama A Rebeca Por ver Jacob A Rebeca ¿Cómo le atendía? ¿Cómo Rebeca Era una bendición Para Isaac? Entonces dice La Biblia Primero se casa Y después La ama En nuestra cultura Primero nosotros Amamos Y después Nos casamos ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que tú y yo Primero amamos Y después Nos casamos? En la cultura Bíblica La Biblia dice Se casan Y se aman Primero porque Dos son mejor Que uno ¿Cuántos creen Que dos son mejor Que uno? Entonces Ese amor Se traduce En algo Sólido Fuerte Si cae uno El otro Lo levanta Si cae uno El otro Lo levanta Pero si estuviera Solo Si cae ¿Quién lo levanta? Entonces Cuando la Biblia Dice Amarás al Señor Es una orden No es un tal vez No es un quizás Sino que es una orden Amarás al Señor ¿Cuánto dice conmigo? Voy a amar al Señor Él te da la vida Él te da la sabiduría Él te protege Te cuida Él te bendice Él te ayuda Él tiene cuidado de ti Él tiene ángeles Que acampan a tu alrededor ¿Cómo no amarlo? Él hace camino Donde no hay camino Él te abre los cielos Cuando los cielos Están cerrados Cuando viene la crisis Él te ayuda No te deja huérfano No te desampara Él dice Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Cómo no voy a amar A ese Dios? Por eso Amarás al Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Amarás al Dios Jessica me ama ¿Dónde estás Jessica? Ayer le voy a poner un ejemplo Ayer en la mañana Yo me levanté temprano A preparar el mensaje Y Jessica dijo Me gustaría Oh, qué medida de comer Pan fresquito De la mañana Con mantequilla Y yo le dije Jessica El lugar donde Compramos pan Está cerrado Abre a las 10 Y ella dijo Oh, qué medida de comer Del pan Fresquito Me quedé callado Y yo pensé Entre mí Jessica quiere pan Fresquito Con mantequilla ¿Cuánto le gusta El pan con mantequilla? Tiene el mismo gusto De su pastora Le encanta El pan con mantequilla ¿Qué es lo que dice? Jessica Voy a ir al supermercado Nueve y media De la mañana Y partí al supermercado Yo generalmente Nunca voy al supermercado Estos últimos años Siempre me gusta ir A la feria Yo tampoco voy A la feria Entonces voy Voy al supermercado Y cuadrado Compro naranjas Compro plátanos Y compro pan Naranja y plátano Porque es lo que como En la mañana Y voy Y llego a la caja Y la señora me mira Y dice Tiene que ir a pesarlo Pesco Mi naranja Mi plátano Y mi pan Y tengo que ir A pesar Ahí en toda esa cuestión Entonces ¿Por qué lo hago? Porque el amor Suplí la necesidad Del otro El anhelo De su corazón Ella quiere comer Pan con mantequilla Y pan con mantequilla Le doy Amén Vamos a San Juan Capítulo 21 Versículo 15 San Juan Capítulo 21 Versículo 15 Dice así la Biblia Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón Hijo de Joná ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Diga amigo Cordero Hay una versión Que dice Cuando hubieron comido Una versión dice Después de haber comido Ahora Después que fui Tomé desayuno Y me fui a preparar El mensaje ¿Cómo querés que preparé El mensaje? Si no voy a comprar Estaría con algo En mi corazón No le suplí la necesidad No le suplí la necesidad A mi esposa Fui egoísta Pero como fui a comprarle pan ¿Cómo estaba preparando El mensaje? Dios revelame Tu palabra Cuando hubieron comido Después de haber comido Una versión dice Cuando terminaron de comer Y número 3 Hubieron terminado No desayunar Que no se acostumbre Si la pastora El Señor Entendió Que tenía que hablar Con Pedro Cuando uno lee La Escritura Y lee este pasaje Bíblico Jesús No había hablado Con Pedro Porque lo negó Lo había visto Tres veces A las orillas del mar Cuando estaban pescando Cuando estaban En el aposento Y Él aparece Tres veces El Señor Nunca Le sacó En cara Que tú Me negaste Pero el Señor Entendía Que tenía que hablar Con Pedro Y podía causar A este Alguna incomodidad Por eso La Biblia comienza Cuando hubieron comido Cada vez que usted Quiere hablar con alguien Que tiene un problema Primero comen ¿Verdad? Si usted tiene Una chita Que afilar Con alguien Y están comiendo Primero usted Deja que coman Y después conversa Jesús hizo eso Después que comieron Jesús dijo A Simón Pedro Simón hijo de Joná Me amas Más que Estos Pedro estaba Consciente Que lo habían Negado Tres veces Y no podía Esperar Otra cosa Que ser Reprendido De su Ingratitud Había ya Visto Tres veces Al Señor Después de la Resurrección Sin haber Recibido Todavía Palabras De reproche Entonces Pedro Andaba a la Defensiva Pedro Sabía Que en cualquier Momento Jesús Lo llamaba Dialoga con Pedro Pero como Como dialoga Como un amigo Pedro Había llorado Abundantemente Por su pecado En el libro De Lucas Capítulo 22 Vamos a Lucas Capítulo 22 61 62 Mira lo que dice Lucas Capítulo 21 Entonces Vuelto el Señor Miró a Pedro Pedro Negó Tres veces Al Señor Entonces Vuelto el Señor Miró a Pedro Y Pedro Se acordó De la palabra Del Señor Que le había Dicho Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces Jesús Se lo dijo Él Le había dicho Aunque todos Te negaren Yo no Te negaré Y Pedro Saliendo fuera Lloró Amargamente Vamos al versículo 61 Imagínense Jesús va Lo llevan Los soldados Y dice que Jesús va Con los soldados Y de repente Jesús se para Y mira a A Pedro ¿Y cuál fue La mirada Que le dio? Una mirada De compasión ¿Cómo lo miró? No fue una mirada De reproche No fue una mirada Diciendo ¡Eh! Pedro Te saqué De las orillas Del mar De Galilea No habías visto Una No habías pescado Nada Dice que Solo Jesús Lo miró Pero con la mirada Se lo dijo Todo Jesús Jesús Nunca Nos va a sacar Nuestro pecado Porque cuando Él nos perdona Se olvida Cuando Él te perdona Cuando Él me perdona Él se olvida De nuestros pecados Eso es lo que Significa Perdonar Olvidar Y si Yo no he Olvidado Es porque Simplemente No he Perdonado Y he Perdonado De la boca Para afuera Pero en el corazón Está lleno De raíz De amargura Entonces La Biblia Dice que Pedro Sabía Que en cualquier Minuto El Señor Lo iba a llamar Cristo No le dice Ninguna palabra Acerca de la Negación Que Él hizo Y quiero que Veamos el diálogo Volvamos por favor A San Juan Capítulo 21 Versículo 16 El 15 El 15 Vamos al 15 Mira lo que dice Cuando hubieron comido Jesús dijo Simón Pedro Simón Hijo de Joná Me amas Más que esto ¿Cuál fue la respuesta De Pedro? Sí Sí Señor Tú sabes Que te amo ¿Qué? ¿Cuál fue la respuesta Esta de Jesús Apacienta mis Apacienta mis Corderos Apacienta mis Cordero No le pregunta ¿Cuánto has llorado? Le dice No le dice Tengo motivos Para sospechar de ti Sino que La pregunta fue simple ¿Me amas Más Que estos? La palabra Estos En el griego Es Pleón Que habla De cosas O personas Cuando Cuando Jesús Le dice Me amas Más que esto Está hablando De personas Y está hablando De cosas Entonces yo lo aplico En esta mañana A ti y a mí Como diciendo Fernando María Pedro Juan Me amas Más Que a estos Me amas Más Que a tus hijos Me amas Más Que a tus negocios Me amas Más Que tu sociedad Me amas Más Que tu trabajo Me amas Más Que esto Él le dijo Si Señor Te amo Y el Señor Lo llevó Al nivel De los Corderos ¿Cuántos creen Que Dios Nos conoce? ¿Cuántos creen Que Dios Te conoce Y Dios Me conoce ¿Por qué Dios Lo mandó A apacentar Los corderos? Porque el cordero Simboliza Que es El pequeño El de cuatro El de cuatro meses Ocho meses Cordero Es como el bebé Es como el niño Como el joven Es como el débil El que necesita Que siempre uno Este preocupado De ellos Y Él le dijo Apacienta Mis niños Apacienta Mis pequeños Eso fue lo que Jesús le está Diciendo a Pedro Apacienta Mis corderos ¿Cuándo están Recibiendo Esta palabra? ¿Me amas? En el griego El amor Es ágape Que habla De un amor De calidad Superior Y a pesar De no Hallar Correspondencia Seguimos Amando La palabra La palabra Amor En el griego Es ágape Que habla De un amor De calidad Superior O sea Hay un amor Que tiene Una calidad Superior Más Alto Porque a veces Tú y yo Decimos Te amo Pero con Hechos Te negamos Entonces Hay un amor Que tiene Una calidad Superior A pesar De no Hallar Correspondencia Es una Forma Más Excelsa De amor Un amor Regido Por principio Y no Por emociones Porque las emociones Pasan Hoy día Te amo Mañana Te odio Hoy día Te quiero ver No te quiero ver En toda mi vida Emociones Por eso Necesitamos Tener el amor Ágape Un amor Superior Y si usted No lo tiene Tiene que decirle Adió En esta mañana Señor Dame Ese amor Ágape Porque hay un amor Que se llama El amor Filial ¿Qué significa? Tener relación Con un amor Espontáneo Movido Por emociones El amor Filial Dice Tiene Tiene Reacción Tiene Relación Con un amor Espontáneo Movido Por emociones El mundo Dice Somos Almas Gemelas Primera Es que se ven Y ya son Almas Gemelas Como si te hubiera Conocido Toda la vida ¿Ha escuchado usted La alma Gemela? Te he conocido Toda la vida Pareciera que te he conocido Toda la vida ¿Dónde Estabas? Del amor Que Jesús Le está hablando Es del amor Ágape No del amor De los sentimientos Que de repente Alguien te gusta Y pareciera que Estás enamorada O enamorado No puedo vivir Sin ella Yo cuando conocí A Jessica Estaba de moda La canción Quiero morir Quiero dormir Cansado Para no pensar En ti ¿Cuánto aplauden Al Señor Por esa frase Bíblica? Así me dormía Yo en las noches Quiero dormir Cansado Para no pensar En ti Tengo otra canción Pero no voy a cantar ¿En qué lugar Se enamoró De ti? ¿Me amas Pedro Más que a tu barca? Es decir Más que los medios Que tú dispones Para ganarte La vida Y que esa Es tu preocupación El amor De Cristo Debe ir Por delante De cualquier Otro amor Incluido El que debemos Tener al padre A la madre A la esposa A los hijos Y aún A nuestra propia vida Me amas Más que tus negocios Me amas Más que tu trabajo Me amas Más que tu apariencia Pedro respondió Sí señor Tú sabes Que te amo Su respuesta Es humilde Ha desaparecido Toda arrogancia Apacienta Mis corderos Los corderos Representan A los A los nuevos De la fe Alimentar A los jóvenes De su rebaño Dios Está llamando A Pedro Para entregarle La gran comisión De guiar A su iglesia De levantar Su iglesia Veo en Pedro Tres niveles Primer Primer nivel Eh Pedro Yo te llamo Para que seas Pescador De hombres Ese es un Primer nivel Primero Dios Nos llama Para ser Pescadores De hombres Segundo nivel Apacienta Mis corderos Y tercer nivel Pastorea Mis ovejas Esos son Tres niveles Que un pastor Tiene que vivir Primero Un evangelista Primero Ganar alma Y después Apacentar A los nuevos Apacentar A los nuevos A los nuevos En la fe Y número tres Pero va a llegar Un tiempo En que Dios Te va a dar La oportunidad De poder Alimentar A las ovejas El temor Que tengo Que solo Tu visión Solo sea Predicar A los hombres Y ganar Almas Para Cristo Pero no No sabemos Alimentar No sabemos Enseñar Tres niveles Pedro Tenía Primero Te he llamado Para ser Pescador De hombres Segundo Para apacentar Los corderos Y tercero Para alimentar Las ovejas ¿Cuándo están Escuchando Esta palabra? Cristo repite La pregunta Dos veces más Vamos al siguiente Versículo Versículo 16 Volvió a decirle La segunda vez Diga conmigo La segunda vez Simón Hijo de Joná Me amas Pero ya Ya no está La palabra Más que a estos Desaparece Esa palabra Porque esa palabra Es para los Primeros Porque se Supone Que los primeros Los nuevos Vienen Con vicio El cigarro Vienen Con mil Cosas Pecados Vienen Cargados Trabajados Vienen Con mil Dificultades Pero en la Segunda En la segunda Etapa Jesús Le está Diciendo A Pedro Pedro Me amas No le dice Más que esto Porque se supone Que en el Segundo llamado Ya dejaste De fumar Ya dejaste De derogarte Ya dejaste De mentir Ya dejaste De hacer Lo malo Ya dejaste De engañar Ya dejamos De hablar Palabras Feas Por eso Ya no dice En la segunda B Más que esto Y la palabra Más que esto Significa Personas Y cosas Pedro le respondió Si Señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis ovejas Diga conmigo Pastorea Mis ovejas Apacentar Significa Dar pastos A los ganados Significa Alimentar Pero pastorear Significa Cuidado General Que debe Tener Por ellos No solo Alimentarlo No solo Orar Por ello No solo Ayunar Por ello No solo Clamar Por ello Sino que Tengo que Tener Una visión De un Cuidado General Tengo que Tener Una visión General De las Cosas No solo Predicarte El evangelio No solo Predicarte La palabra Sino que Tengo que Tener Una visión Más Amplia Cuando Pastoreo Las ovejas Soy Pastor Cuarenta Años Cuarenta Años Que he Estado Pastoreando Y La gran Mayoría De mis Años He Pastoreado Corderos Corderos Que se Me Rebelan Corderos Que me Pelan Corderos Que me Critican Corderos Que hablan Mal De Mí Y Lo he Pastoreado Lo He Alimentado Pero Dios Está Llamando A esta Iglesia Para Llevarla A un Nivel Superior A un Nivel De Pasar De Cordero A Ovejas Cuantos Lo Creen Hermanos Dios Te Quiere Como Oveja Los Los No Aplaudieron Quieren Ser Cordero Me Gusta Ser Cordero Porque Es Tan Importante Ser Oveja Porque Miren Pongan El Salmo 23 Porque Es Tan Importante Ser Oveja Y No Cordero No Cabro Chico Jehová En Mi Pastor Cuanto Dice Conmigo Nada Me Faltará Cuanto Dice Conmigo Nada Me Faltará Número Dos En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Una 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 Visión General Del Pastor En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Junto Agua De Reposo Me Pastorea No Eso En Cualquier Lugar Es Un Lugar Distinto Es Un Lugar Diferente Hasta Los Baños Son Bonitos Confortará Mi Alma Confortará Mi Alma Me Guiará Por Senda De Justicia Por Amor A Su Nombre Estoy Hablando De Las Ovejas Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Es Es Una Visión General No Es Solo Predicarte No Es Solo Ponerte Las Manos Es Una Visión Amplia ¿Cuánto dicen Conmigo? No soy Cordero Soy Oveja Versículo 5 5 5 Adereza Mesa Delante De Mí En Presencia De Mis Angustiadores Unge Mi Cabeza Con Aceite Mi Copa Está Rebozando Esta Copa Está Casi Llena No Está Rebozando Dios No Diseño Para Ti Una Copa Hasta La Mitad Dios No Diseño Para Ti Una Copa Al Parecer Llena Dios Diseño Bíblicamente Para Las Ovejas Una Copa Rebozando ¿Y qué Significa La Palabra Rebozar Que Se Llena Y Se Le Da Más Y Se Le Da Más Y Se Llena Y Cae Y Se Desborda Es Una Visión Más Amplia No Te Conformes Con Menos No Te Conformes Con Menos Amplia Mira la Jessica Jessica Te Fui A Comprar Pancito El Otro Dio Imagínese Cómo Iban A pesar Las Cosas A La Cuestión Porque Amar Es Un Sacrificio Amar Es Un Sacrificio Y Me Sacrifiqué Había Pan En La Casa Estaba Duro Podíamos Estirarle Agua Y Haberlo Puesto En El Horno Pero Me Sacrifiqué Cuánto Esposo Dice Me Voy A Sacrificar Poca Risa Porque De Repente Hay Hay Gente Que Me Dice Pastor Mi Esposo No Le Está Obede Haciendo ¿Qué Significa Pastorear? Sigamos Versículo 6 Ciertamente El Bien Y La Misericordia Estoy Hablando Cuando Tengo Un Pastor Que Me Pastorea Porque No Soy Cordero Soy Soy Oveja ¿Cuál Es la Promesa? Ciertamente El Bien La Palabra Ciertamente Significa Así Va A Ser Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Díos De Mi Vida No Voy A Buscar El Bien Y La Misericordia No Voy A Buscar La Bendición Y La Misericordia No Yo Voy A Caminar En Los Caminos Del Señor Y El Bien Me Va A Seguir La Misericordia Me Va Seguir Me Va Alcanzar Me Va Alcanzar Dígame que no nos Alcanzó Con Esto Después De 40 Años Me Alcanzó Me Alcanzó Me Alcanzó Me Alcanzó El Bien Y La Misericordia Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días Las Ovejas Moran En La Iglesia Los Corderos Saltan Los Corderos Saltan La Cerca Cuando dice Conmigo No Soy Cordero Diga Soy Oveja Pedro 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 Entristeció Él Sabía Que había Dado Motivos A Otros Para Que Dudasen De Su Amor Y De Su Maestro Jesús Conoce Perfectamente El Estado De Cada Uno De Nosotros Quiero Que Vayamos A Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 No Soy Cordero Porque En Cristo Jesús Ni la Circuncisión Ni la Circuncisión Vale Algo Ni la Incircuncisión O sea Las Tradiciones El Seguir La Tradición Circuncidarse Seguir Las Tradiciones No No Valen Que Es Lo Que Vale La Fe Que Obra Por El Amor La Fe Que Obra Por El Amor Repito La Fe Que Obra Por El Amor No No Es Solo Fe La Verdadera Fe Te Va A Tener Amor Por Hacer Las Cosas Cuando Yo Pienso Esto No Se Si Le Conté Un Día Un Día Domingo Yo Voy Ahí Al Lugar Donde Están Contando La Ofrenda No Había Un Ventanar Super Grande Que Yo Miraba Para Salvador Allende Para La Calle Y Me Encantaba Mirar Las Ovejas Y Me Encantaba Mirar De Arrilla Como Se Quedaban Ahí Grupito A Conversar Veía Al Frente Por La Calle Salvador Allende Lleno Los Vehículos Lleno De Vehículos Vehículos Que Llegaban Hasta Donde Estaba La Shell Vehículos Que Llegaban Casi Allá Al Sector De Ya Allá A Vicuña Maquena Por Canadá No Podía Ver Pero Me Decían Que Los Vehículos Llegaban Más Allá Para No Nombrar Y Yo Veía Y Veía Nosotros Teníamos Una Iglesia Súper Linda Grande Allá En Salvador Allende Pero Veía La Necesidad De La Gente Porque El Pastor Tiene Que Tener Una Visión Más Amplia Tiene Que Tener Una Visión Más Amplia Sobre Su Gente Porque Soy Su Pastor Porque Soy Su Pastor Entonces Tengo Que Tener Una Visión Más Amplia Y Que Significa Ser Pastor Tener Una Visión General De Las Cosas Que Es Lo Que Te Hace Falta Que Es Lo Que Tú Necesitas Que Es Lo Mejor Que Te Va A Ayudar Cuál Es La Palabra Que Tú Necesitas Oír El Día Domingo Cuál Es La Palabra Que Tú Necesitas Recibir De Parte Del Señor Yo No Puedo El Domingo Ver Cual Palabra Porque Tengo Que Predicar El Domingo Si No Sería Un Asalariado Pero Tengo Que Ver La Parte General Y Me Preocupo De Todas Las Cosas Voy Personalmente A ver Las Cosas Y Ellos Ven Y Ellos Ven Y Yo Veo A Mi El Señor Me Hizo Esa Pregunta Hace Hace Pocos Días Atrás Fernando Me Amas Yo Le Dije Si Te Amo Pero Fue Duro Cuando Él Me Dijo Me Amas Más Que Tu Privilegios Me Amas Más Que Tu Fama Me Amas Más De Lo Que Yo Te Doy Que Es Lo Que Amas Me Amas A mí O Amas El Ministerio Y Sabe Lo Que Él Me Dijo Tú Tú Me Sirves Por Temor Temor A Perder Temor A Perder Tu Posición Dije Igual Que Pedro Tú Lo Sabes Todo Y Hay Mucha Gente Que Sirve A Dios Solo Por Temor Porque Sabe Que Dios Existe Pero Al Final Hace Cualquier Cosa Mucha Gente Viene A la Iglesia Cuando Hay Un Problema Cuando Tiene Una Crisis Temor Mucha Gente Se Acerca A Dios Cuando Hay Dificultades Temor Nosotros Crecimos Fuertemente Por Redes Sociales Cuando Vino El COVID Por Miedo Que No Me Pegue El COVID Que No Se Me Pegue Pero Amarlo Más Que Esto Más Que Lo Que Tienes Que Para Ti Es Tu Orgullo Que Para Mi Es Mi Orgullo Esta Mañana Dios Nos Ha Traído Para Repetirnos La Misma Palabra Que Dios Le Dijo A Pedro Me Amas Más Que Esto Y Sin Duda Que Todos Nosotros Vamos A Así Como Dijo Pedro Pero Pedro La Tercera Se Entristeció Porque Esta Era La Tercera Pregunta Dios No Está Convencido Por Eso Viene Tercera Pregunta La Misma Pregunta Ya No Dice Me Amas Más Que Esto Sino Que Ahora Le Dice Me Amas Y De Las Tres Solamente Una Habla De Cordero La Otra Dos Pregunta Habla De Ovejas Porque Dios No Te Quiere Como Cordero Es Necesario Todos Llegamos Al Evangelio Por Primera Vez Cometiendo Errores Nos Equivocamos Hacemos Mil Tonteras Pero Vamos Aprendiendo Pero Vamos Aprendiendo Pero Vamos Aprendiendo Y Vamos Creciendo Y Nos Vamos Desarrollando Y Vamos Desarrollando Y Vamos Creciendo De Tal Manera Que Pasamos De Cordero A Ser Ovejas Ovejas Que Obedecen Ovejas Que Obedecen Usted Ha Visto Una Oveja Morder Pastore No Porque La Biblia Dice Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen Yo Yo No Soy Arriero Que Ando Arriando Las Ovejas Vamos A la Iglesia Vamos A la Iglesia Tú Vamos 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 No Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen No Me Voy A Parar No Me Voy A Detener Mis Ovejas Me Van A Seguir Mis Ovejas Me Van A Seguir Se Acabó El Tiempo De Los Corderos Se Tiempo De Los Corderos Los Que Salta Y Andan Saltando Y Andan Brincando Y Andan Criticando Se Acabó Se Acabó Soy Oveja Cuántos Dicen Soy Oveja Dios Te va A Llevar A Ese Nivel Y Las Bendiciones Que Vienen En Ese Nivel Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Va A Faltar No Dice Que Me Voy A Enriquecer Lo Que Él Me Dice Nada Te Va A Faltar Nada Te Va A Faltar No Me Está Diciendo Te Vas Enriquecer No Me Dice Nada Te Va A Faltar Y Nada Me Ha Faltado No Me Ha Enriquecido De Nada Y De Nadie Pero Nada Me Falta Porque Él Es Mi Pastor Y Mi Preocupación Es Alimentarte En Buenos Pastos Porque Dios Te Quiere Llevar A Ese Nivel De Oveja Deja De Ser Cordero ¿Sabe Lo Que Le Pasa A Los Corderos Se Los Comen Rápidamente ¿Cuánto Se Ha Comido Alguna Había Un Corderito Las Costillitas ¿Cuánto Ha Comido Cordero? Levante La Mano Que Ha Comido Cordero Como Una Copita De Vinotín Un Día Yo Estaba Comiendo Cordero Y Con Una Coca-Cola Y Jessica Me Dijo No Entre Más Pequeños Son Más Sabrosos Chile Está Lleno De Hermanos Descarriados Que Se Apartaron De La Iglesia Por A B C D F Porque Nunca Fueron Ovejas Nunca Obedecieron Siempre 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 Hicieron Lo Que Ellos Querían Amas A Dios Si Dios Sabe Que Lo Amo Pero Tu Vida Es a Lo My Way Mi Mi Vida Es a Lo My Way A Mi Manera Me Encanta Escuchar A Francinatra En El Garden Cuando Canta Mi Manera El Viejo Una Voz De Oro Que Ya Está Viejo Pongan Youtube Ahí No Ahora Pero Después My Way Dios Te Quiere Transformar De Cordero A Oveja Cordero No Hay Muchas Cosas Eso Al coro Por favor Pedro Se Entristeció Él Sabía Que Había Dado Motivos A Otros Para Que Dudasen De Su Amor Por Su Maestro Jesús Conoce Perfectamente El Estado De Nuestra Conciencia Y la Sinceridad De Nuestro Corazón Él Nos Conoce Mejor Que Tú Mismo Tú Lo Sabes Todo Le Dijo La Tercera Vez Cuando Él Se Entristeció Le Dijo Me Rindo He 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 Nunca Hacía Una Oveja Obediente Siguiendo Al Pastor Cuando Tenemos Una Iglesia Con Ovejas Tengo Que Preocuparme De Todo Ver Todo Porque Esa Es mi Labor Como Pastor Que Es lo Que Pasa Me Meto A Las Oficinas Tengo Que Cuando Oro Mi Oración Es una Oración General Así Orando Por Cada Cosa Cada Problema Cada Dificultad Buscando Que Dios Supla La Necesidad De La Iglesia Porque Esta Iglesia Vive Por La Fe Porque Donde La Fe Sino Que La Fe Que Obra Por El Amor Porque En Cristo Jesús Ni La Circuncisión Vale Algo Las Tradiciones No Valen Nada Que Es Lo Que Vale Fe Y Amor Fe Y Amor Y La Verdadera Fe Te Va A Llevar A Tener Actos De Amor De Pensar En La Gente Nosotros Teníamos Un Estacionamiento En Salvador Allende Nunca Nunca Le mandamos A Poner Claudia Ayúdame Estás Aquí Rabiel Nunca Porque Yo Entendía Algo En Mi Espíritu Que Ese No Era El Lugar Entonces ¿Para qué Hemos Invertir? Y Empezamos A Juntar Recursos Y Empezamos A Juntar Recursos Nunca Nunca Arreglé El Front De La Iglesia Siempre La Gente Que Viva En Nuestra Iglesia Día Esto No Parece Iglesia Afuera Y Era Verdad Parecía Una Fábrica Porque Yo Entendí Que No Tenía Que Hacer Nada Porque Tengo Que Tener Una Visión General No Solo Tengo Que Predicar No Solo Tengo Que Poner Las Manos Tengo Que Tener Una Visión General De Todo Lo Que Está Pasando Donde Quiero Llegar Donde Quiero Alcanzar Y Pedirle Al Señor Que Me Esté Guiando Él Me Dijo A Mi Me Amas Más Que Estos Entonces Dios Me Quiere Llevar A Otro Nivel Como A Ti Y A Mi Llevarnos A Un Nivel De Intimidad Mayor A Un A Un Nivel De Intimidad Más Grande Yo Creo Que En Todos Mis Años Misterio Nunca He Orado Tanto Como Estos últimos A A Una Intimidad Más Grande Estamos Construyendo Un Segundo Piso Nunca Lo Había Hecho Nunca Lo Había Hecho En Todas Las Casas Que Tuvimos Nunca Lo Hice Pero Aquí Lo Hice Hice Un Departamento Ahí Para Quedarme Ahí Ya Estoy Viejo No Quiero Andar En Los ¿Cuánto Se Llamas? En Los Tacos Entonces Ahí En El Segundo Piso Al Lado Mi Oficina Estoy Haciéndome Un Departamento Y Al Lado Me Hice Un Una Salita De Guerra ¿Sabes Lo Que Significa Una Salita De Guerra Un Lugar De Oración En Vez De Poner Mi A Los Chicos Bueno Estos Que Me Tienen Hasta Aquí Que Me Dan Una Fe Si Me La Cambian Y Le Dije Mire Quiero Que Esta Pieza Pongamos Una Alfombra Y La Vamos A Cubrir Con Esto ¿Cuánto Se Llama Esa Cosa Ir Ayúdame Con La Esponga Y Vamos A Cubrir La Pieza Para Que Cuando Llore La Jessica No Despiar Porque Tengo Que Pensar En Ella Señoras Y Señores Si Hay Algo Grande El Poder De La Oración Tú Deshaces Las Obras Del Diablo Tú Rompes Las Maquinaciones Del Diablo Todo Lo Que Satanás Trama En Contra Tuya Se Rompe La Oración Se Rompe Se Rompen Todas Las Cosas Que El Diablo Está Maquinando En Contra De Nosotros Cuando Voy A La Oración Y Le Pido A Dios Que Nos Ayude Y Le Pido A Dios Que Nos Bendiga Somos Oveja Somos Oveja Que Está A Lado Y Dile No Soy Cabrito Pónganse Por De Y Os Una De La Característica De Los Cabritos Que Salta Viven Saltando La oveja es más madura ¿por qué necesita un pastor la oveja? porque puede caer del risco porque es un poco ciega la oveja no ve mucho, por eso necesita escuchar una campanita para seguir a la oveja para seguir a la manada señoras y señores señoras y señores, Satanás no ataca manadas ataca cuando estás solo cuando estás sola nosotros somos una manada de ovejas ven para acá, quiero mostrarles algo ella es un corderito ella es un corderito se enoja pelea honesta, verdad es un corderito yo le digo, Dani no veas YouTube ella me dice yo salgo ¿si o no? desobedece de repente le digo, Dani no coma más y me hace así ¿cómo me hace? porque es corderito pero le tengo una buena noticia ella va a crecer ella va a ser una ovejita Dios bendiga a la modelo escúchenme a los de acá a todo ese lado no me ere no me es indiferente su vida su vida no me es indiferente no me es indiferente su vida no me es indiferente estoy preocupado viendo Pedro Pedro dijo tú lo sabes todo Señor quiero decirlo a ustedes no me son indiferentes son las ovejas que Dios ha traído y voy a tratar porque como soy ser humano también me equivoco pero voy a tratar pero no me son indiferentes no me son indiferentes voy a decirlo a ustedes no me son indiferentes que Dios me ayude a ser un buen pastor que Dios me ayude a ser un hombre del Señor que puede estar siempre ahí pero quiero decirles a toda la iglesia no me son indiferentes sería mentiroso decirle que pienso 24-7 en la iglesia pero mi vida es la iglesia mi vida es la iglesia por eso vamos a tomar la Santa Cena y una de las peticiones que voy a pedirle al Señor que te transforme de cordero a oveja eso lo quiero pedir al Señor esta mañana que Dios te transforme yo no lo puedo hacer solo Dios lo puede hacer un cambio radical un cambio sobrenatural de odio a amor un cambio extraordinario déjeme orar déjeme orar por usted Padre antes de tomar la Santa Cena solo tú lo puedes hacer hay cosas que yo no puedo hacer no están en mi ámbito esta mañana yo te pido por esta iglesia por aquellos que están en Villarrica por aquellos que están a través de las redes sociales a través de aquellos que están escuchando a través de la radio los que nos ven a través de 15.2 transforma sus vidas en Cristo somos nueva criatura en Cristo somos nueva criatura me canse de pastorear corderos tú me das a dar una iglesia de ovejas una iglesia de ovejas poderosas extraordinarias ungidas llenas de favor llenas de gracia llenas de una unción fresca de una unción poderosa del Espíritu Santo ovejas que honren a su pastor porque el que te honra tú le honras y yo te pido en esta mañana que la gloria del Señor que la presencia de Dios descienda sobre cada uno de ellos transformando sus vidas transformando los hogares transformando la familia transformando los lugares de trabajo algo está sucediendo yo declaro en esta mañana por tu palabra somos transformados somos transformados de cordero a ovejas en el nombre poderoso de Jesús cuanto dicen amén a no amén fees como vamos a 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 vamos Gracias.